La legitimidad del primer mandatario se ve seriamente afectada ante los señalamientos de su hijo, que no recuerda episodios tan oscuros como el de Sampel y el proceso Chomnil. María Fernanda Cabana Por el bien del país, por el orden, por la libertad y la democracia, el presidente debe evaluar su continuidad en el cargo. La legitimidad del primer mandatario se ve seriamente afectada por las declaraciones de su hijo, Nicolás, que no recuerdan episodios tan oscuros como el proceso 8.000 de Ernesto Sampel. Hoy más que nunca debemos rodear a las instituciones y confiar en que el presidente sabrá asumir su responsabilidad y permitir que Colombia restablezca el orden desde la rama ejecutiva. Gracias.